Los hechos violentos que se han incrementado en los últimos días en la ciudad de Cartago cobraron la vida de dos hombres anoche. Inicialmente un joven identificado como Brian fue atacado a tiros en la carrera 30C frente al número 275 del barrio El Ciprés, perdiendo la vida de manera inmediata al recibir múltiples heridas. Minutos más tarde se produjo un nuevo hecho, esta vez en la calle 2ª E Pasaje 8B del barrio Bellavista, sector conocido como el Callejón de la 83, donde fue baleado John Hanner Vázquez Arenas de 39 años. La víctima conocida en el sector como El Paisa presentó varias heridas en diferentes partes del cuerpo. Con estos casos son ya 12 las víctimas que dejan los hechos violentos este mes en Cartago. En el año han ocurrido 29 muertes. De no bandos sujetos armados asesinaron ayer a Oscar Eduardo Castillo Molina, cuando se localizaba en la carrera 4ª con calle 3ª del barrio El Centro. La víctima de 24 años recibió dos heridas de arma de fuego, una en la parte izquierda del cuello y otra en el tórax. Según las autoridades, este hecho estaría relacionado con violencia instrumental derivada del tráfico local de estupefacientes. En Sevilla, las autoridades reportaron el homicidio de un menor de 15 años cuyo nombre no fue revelado. El caso se presentó en la calle 65 con carrera 43 del barrio La Inmaculada, donde personal del CTI realizó una inspección técnica al cuerpo del joven, el cual presentaba una herida en la cabeza ocasionada con arma de fuego. En una comunicación dirigida a los sacerdotes y toda la feligresía, Monseñor José Roberto Ospina León Gómez, obispo de Buga y administrador apostólico de la diócesis de Cartago, se solidarizó con las personas que han sufrido los rigores de la violencia durante el paro. Pidió a los sacerdotes orar por la paz y ser puentes de diálogo para buscar acercamientos y a la comunidad aportar ideas para que podamos entre todos construir un mejor país. Es bueno preguntarnos si esta situación no desvela el fracaso social que hemos ido cultivando como país, una sociedad que hace rato perdió el norte moral. Una población que cree resolver sus problemas al margen de Dios afirma al hacer un llamado a los sacerdotes para que no dejen de organizar jornadas de oración al dueño de la historia para que tenga misericordia de nuestra patria, pero a la vez para que sean puentes de diálogo, de acercamiento entre todos para oírse, para entender los reclamos, para buscar salidas, para que todos nos podamos sentir parte de la solución y no aticemos más el fuego de la intolerancia o la discriminación, recordando que la prudencia hace verdaderos sabios. El presidente del Consejo Municipal de Cartago y varios de sus integrantes se disculparon por la confusión que se presentó el pasado miércoles cuando fueron alertados para evacuar las instalaciones de la corporación en momentos en que se realizaba una marcha pacífica por un sector cercano a la sede de la alcaldía. Hacemos claridad que en ese momento no conocíamos el recorrido de la misma, pedimos disculpas públicas y hacemos un llamado a la no estigmatización de la protesta social, reconocemos nuestro error provocado por una falsa alarma promovida por quienes garantizan la seguridad, de quienes generan una alarma de evacuación que generó nuestra exaltación. Hacemos un llamado a que las movilizaciones se sigan presentando de manera pacífica y llamamos a los cartagüeños a exaltar la protesta social en el marco de la ley y la constitución. Un grupo de ciudadanos vienen promoviendo la realización de una marcha pacífica por la paz de Cartago, la cual se realizará este sábado 29 de mayo partiendo desde el parque de la Isleta a las 10 de la mañana. La marcha busca promover que cesen todo tipo de agresiones y actos vandálicos y bloqueos que se han suscitado en el marco del actual paro nacional. A los participantes se les recomienda portar camisetas blancas, la bandera o la camiseta de la selección nacional.